¡Aplausos! ¡Aplausos! y de nuevo vamos a descansar, lo que yo creo, no voy a ir a trabajar, de cada tiempo atrás, que va a quedar. ¡Vaya amor! ¡Hay un mes nuevo que sale un mar! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! Y de nuevo vamos a descansar, lo que yo creo, no voy a ir a trabajar, de cada tiempo atrás, que va a quedar. ¡Vaya amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!